¿Qué es lo que tengo aquí? Es que tengo infinidad de amigos, compañeros de trabajo, inclusive niños. ¡Levántate! 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 ¡Ya tú! ¡Levántate! Él y el de atrás. Tenía 12 años cuando su papá, que era uno de los actores de radio, me dijo, él me dijo que podía hacer un papel justo conmigo y le dije al padre que sí, que lo iba a hacer. Y él, con ese papel que hizo, se hizo un novio del trabajo que nosotros hacemos hasta ahora, que es un anciano. Los dos son ancianos, pero los dos estábamos rechazados. Pero, bastante, bastante que he hecho. En Cuba, debo haber hecho unas 35, 40 libras. He trabajado en otros países, enviado por Cuba, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Alemania, Canadá. Canadá, los canadá habidos de aquí para allá. He trabajado en bastantes lugares. Y ha sido para mí un placer ser actor. Nada, sigue en el futuro. Estamos aguantando un poquito porque yo lo quiero mucho. Yo quería hablar en nombre de mis compañeros, de lo que ha representado Miravalle Pará, por lo menos mi generación, mi generación es un poquito más, como Carlos Cruz, que es más joven que nosotros, o como William, que hizo una anécdota que gracias a Miravalle comenzó su carrera como actor. Yo quería aprovechar y decir que Miravalle era el paradigma de los actores cubanos. Nosotros veíamos en Miravalle el artista, porque Miravalle es muy artista, no es solo un gran actor, es muy artista. Es un hombre de una voluntad muy férrea, como acaba de hacer la anécdota, estudió inglés, y así es verdad, no dormía, porque así mismo. Estudió ruso solo, y todos los que estamos aquí somos testigos, los actores, como sabía ruso él solo, y nos hacía chistes ruso. Sí, yo no entendía nada, pero él mejor no te lo decía. Porque Miravalle es un artista de mucha interesa, muy dedicado a su trabajo. Al máximo, es un gran profesional, y eso para la generación de los que empezábamos en la década del 60, y los que ya andaban como Willy, era importante. Era, era el ejemplo. Además siempre muy serio su trabajo, siempre con un buen consejo. Y se acercaba a la gente cuando le veía talento. Y le decía, le decía, oye, esto está bien. Mira, yo me acuerdo en los comandos de silencio, que hizo una escena con él, y me dijo, oye, es por aquí, le gila, no te vayas, no te pongas reinventando, es por aquí la cosa. ¿Cómo va a caer? También quería aprovechar y decir que gracias a los bateos que dio en el sky, el resto de los hay, el resto de los altos empezamos a ganar un poquito más. Sí, porque decían, no, 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 no. Y gracias a eso ellos se dieron puente y nos pagaron, un poquitico, más, no mucho, pero un poquitico más. También quería aprovechar, y aquí está el señor Alquimede Rivero, que me contaba que él empezó en la radio con Miravalle, Hace muchísimos años Ahí está Párense Si quiere pasa Para que lo cuente el video Entonces yo Empecé haciendo papelitos En La Cadena Azul, la CMQ Muchas veces Tenía una situación en la Cadena Azul En un capítulo, en una novela A las 6 de la tarde y estaban Haciendo una actuación En los Villalobos A las 8 del día, en la CMQ Iban en una guagua corriendo A veces llegaban a las 3 de la Azul Pero la anécdota Como dijeron aquí al principio Que si alguno se recordaba De una anécdota de Villavalles Yo quiero Mezclarlo a él Porque como Cuando estábamos en ese frente Allá buscando trabajo Tratando de ubicarnos en la radio Y demás Y siempre Los actores varones Como él Manolo Coelho Augusto Borges Quino Acosta Una cantidad de actores cubanos Que arrancábamos en esa época Siempre Nos gustaba Nos encantaba Que cuando nos daban bolito Si alguno no sabe lo que es Un bolito Es una actuación ¿Me oigan? ¿Me oigan? ¿Me oigan? Ajá Sí Bueno Primero que nada Feliz cumpleaños Mi pregunta es ¿Qué consejo Pues a los jóvenes Como yo A los jóvenes Como yo Que quieren ser Un gran actor Como tú No es una cosa Que se cae del cielo Sino es una cosa Que se va a ir saliendo Del cerebro Poquito a poquito Tienes que ir estudiando Tienes que ir aprendiendo Poquito a poquito Te van enseñando Y cuando tú llegas A 90 años Como yo Ya tú sabes Pero no obstante La primera vez Que yo me presenté En un espectáculo Con presentadora Fue en el Carlos Marx Precisamente Con Reinaldo Miraballes En una gala Que se hizo Ese año 1982 Que los gordos Estábamos Muriendo de miedo Porque eran Nombres extranjeros De países Del área socialista También Y entonces Dios mío Se nos va a olvidar Los nombres estos Y sufrimos muchísimo Ensayando Ensayando Y aprendiéndonos Aquellos textos Bueno Muchísimas gracias Por asistir A los homenajes Se está haciendo A mi papá Estamos muy agradecidos Porque sé que Todo el pueblo de Cuba Lo quiere Y eso para mí Es un gran orgullo ¿Ok? Muchas gracias El cuadro Está en mesa También Porque Ahí Está en mesa Gracias por ver el video.